Este fin de semana llegó a su fin una de las exitosas promociones que realizó Supermercado Quíques en General Viejo, con motivo de la celebración de su cuarto aniversario. Durante estos cuatro años afirman que los ciudadanos han aceptado muy bien la propuesta innovadora y con los mejores precios de la zona a fin de abastecer de productos a la comunidad. De paso aprovechan para informar a los ciudadanos que para el quinto aniversario vendrán con nuevas promociones. La aceptación ha sido muy buena, gracias a Dios nos hemos catalogado y nos hemos posicionado en el mercado muy bien hasta el momento y hoy culminamos con el cuarto aniversario, ya tenemos cuatro años de estar en el mercado. Hoy realizaremos las rifas al ser las siete y media de la noche, rifaremos lo que es la moto, diez órdenes de compra por 25 mil colones, una canasta de productos por 50 mil colones y una hielera con parlantes. Catherine, para nadie es un secreto la gran aceptación que ha tenido Supermercado Quíques a lo largo de este año, del año pasado y este año continuarán con más promociones. Sí, vendrán más promociones, más sorpresas durante el año, como le dije anteriormente, la aceptación del público ha sido muy buena y vamos con más, más promociones, más sorpresas, más proyectos, tenemos varios proyectos en mente que muy pronto los vamos a implementar. Un fenómeno que ha impactado a los administradores de este importante comercio de la zona es que no solo los vecinos de General Viejo se hacen presentes a adquirir con buenos precios sus productos, sino que también vecinos de diferentes comunidades aledañas se acercan diariamente para comprar en Supermercado Quíques. Sí, sí, lo que es General Viejo, La Hermosa, Peñal Blanca, La Linda, San Luis y Miraflores, incluso de Rivas, a veces de Pueblo Nuevo. No, en realidad estamos muy cubiertos en lo que es el mercado en sí. Catherine, ¿algún último mensaje que le quiera dejar usted a todas las personas que hacen sus compras aquí en Supermercado Quíques? No, que muchas gracias por la preferencia y que vendremos con nuevos proyectos. Eso es muy bueno, claro que sí, mucha gente viene para acá porque se economizan el taxi o el bus o, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Es muy favorable para ellos, para la comunidad. Los mismos clientes manifiestan su agradecimiento y conformidad con este supermercado, pues mantiene cómodos horarios y precios bajos. Además reconocen que es importante contar con supermercados locales para evitar meterse en el centro de San Isidro, donde la congestión vehicular es un dolor de cabeza para todos. Bueno, hay muy buenas, muy buenas promociones, parece muy bien todo. ¿Usted vecino a dónde? Desde aquí, General Viejo. Yo veo aquí 200 metros de aquí del supermercado. ¿Qué le han parecido los precios? Muy buenos. Sí. Sí, muy, bueno, antes yo iba mucho a comprar al centro, pero ahora casi siempre solo lo compro aquí porque, sí, aparte de que me queda cerca. Pues, sí, la mayoría de las veces para darle el apoyo a los supermercados acá del distrito, ¿verdad? Sí. Entonces, uno trata por lo menos de colaborar en ese sentido para el desarrollo local, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido esta promoción que llega a su fin hoy? Mira, y es que aquí desde que entraron ha sido con muy buenos precios, buenas promociones y buenas regalías todos los años. Bueno, entonces, pues continúa igual, ¿verdad? ¿Es una ventaja que los diferentes distritos tengan un supermercado en su comunidad? Por supuesto que sí, don Franklin, porque imagínate que de entrar ya a la ciudad de San Isidro ya es problemático para los parqueos y todo eso, ¿verdad? Bueno, prueba de ello es que ya casi no quedan ni supermercados ni negocios grandes en el centro local, ¿verdad? Este fin de semana se realizó el sorteo de la motocicleta Katana y demás artículos, así como órdenes de compra. La ganadora de la motocicleta es Eida Vargas Arias. También Nancy González Venegas se ganó la canasta de productos equivalentes a 50 mil colones. La hielera con parlantes se fue para la casa de Olga Rodríguez Vega. Y la lista de ganadores de las 10 órdenes de compra por 25 mil colones la conforman Loreri Rojas Céspedes, Greta Blanco Leiva, Lucrecia Mora Vega, Ivania Blanco Solís, José Luis Gamboa, Flor Alfaro Granados, Freddy Fernández, Tomás Granados, Wendy Godínez Montero y la Junta Administrativa CTP de General Viejo. Felices ganadores de una promoción más de Supermercado Quiques. Recuerde que están ubicados en General Viejo frente al Colegio Técnico Profesional de la Comunidad.